Hola, mi nombre es Gavin Riedmeier y soy el Vicepresidente de Mercadeo y Ventas de Martin Automatic. Estamos aquí en Infoflex de la FTA en Phoenix, Arizona. Estamos exhibiendo lo que podemos hacer con nuestros equipos automáticos de empalmado, bobinado y rebobinado, que les puede ayudar a convertidores e impresores de materiales de etiquetas autoadhesivas, bandas laminadas, de película o de cartón, a aumentar la productividad y reducir los desechos, lo que al final se traduce en márgenes mayores de producción para las compañías. Aquí en la feria hemos visto una gran cantidad de nuestros clientes, y de hecho en este Infoflex hemos visto fabricantes de etiquetas que se han acercado, nuestros clientes de cartón y nuestros clientes OEM, así que para nosotros ha sido una gran feria con excelente participación de visitantes.